Ella, la chica más bella, la estrella del cine, mi actriz de telenovela Ella no quiere tu barro, ni tampoco tu dinero Dice que tú eres malo, ni tan bello que yo soy bueno Ella no quiere tu barro, ni tampoco tu dinero Dice que tú eres malo, ni tan bello que yo soy bueno Oye, que equivocada estás en la vida No se compra la felicidad, que mucho menos la alegría Comprende que ella siente amor por mí Y no acepta la subasta, cuando te quieres competir Tarro de lujo, todas tus brindas, cara bonita, buena vestimenta No se trata de cuarenta ni cincuenta, porque contigo a mí no me dan la cuenta Es que, que hace lo que carece, uno te abone es lo que ella merece Tú no le das amor y solo crece, y por eso hoy la pierdes Ella no quiere tu barro, ni tampoco tu dinero Ni tu dinero Dice que tú eres malo, ni tan bello que yo soy bueno Ay, pero bueno, bueno, bueno Ella no quiere tu barro, ni tampoco tu dinero Dice que tú eres malo, ni tan bello que yo soy bueno El dinero no lo es todo, ni con toda tu realeza no Comprarás el corazón, ay, mi bonita princesa Ella no quiere tu barro, ni tan bello que yo soy bueno Dice que tú eres malo, ni tan bello que yo soy bueno Te lo digo Y muchas de las personas que están a tu alrededor Te queremos lo que tiene, te acompaña en tu dolor Ella no quiere tu barro, ni tampoco tu dinero Ni tu dinero Dice que tú eres malo, ni tan bello que yo soy bueno Suavecito Mi castillo es en el aire, la enjota que cae que fama Ella le gusta tu vida Oye, pero prefieres mi cama Seguro que sí Venta, lurca Tú sabes quién llevó El perro mayor Nadie la ve como yo ¡Y con el corazón! Paparapa, papapapa, papapapa Guaparapa, papapapa, guaparapa Y como hoy se dice Lo tuyo, guaparapa Ay, mira Tú eres un fracaso Hazme en casa Y nadie hace caso ¿Por qué? Papelé, papelazo Oye, payaso Pero que bla, bla, bla Tú eres un fracaso Y nadie hace caso ¿Por qué? Papelé, papapapa Oye Ay, mira Tú eres un fracaso Y nadie hace caso ¿Por qué? Papelé, papapapa Pasa de mis amantes Ay, margo Ay, margo Lo digo yo Lo digo yo Amor es lo que yo Quiero mucho sin decir Ay, margo Con primera clase Yo digo yo Ahora Amor es lo que yo Soy todo lo que te gustó Ay, margo Lo digo yo Oye Amor es lo que yo Yo sigo siendo el primero Tú no eres mejor que yo Amor es lo peor Pero mucho sin decir Seguimos Amor es lo peor Pero mucho sin decir Oye Amor es lo peor Pero mucho sin decir Amor es lo que yo Pero mucho sin decir Mi mamá rumba Tiene un papá para brincar Un papá para brincar Amor es lo que yo Pero mucho sin decir Sigue lo que sigue Lo que sigue Primera clase Momento se nace Amor es lo que yo Pero mucho sin decir No 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 Ay, 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 ay Rico Oye gente Llegamos a Marrumba Primera clase Lo que está pegado Si no escuchaste Escúchalo ahora Pa' todos esos chamaquitos equivocados Pa' todos los que les gusta Hacer copiadera A todos les encanta Hacer copiadera Hoy en día Y yo te lo digo así Escucha Chabaco Ese problema que tienes tú Con mi persona ¿Por qué? Ay, tienes tremenda tiradera Y eso no te funciona Ay, que mi negrito te recuerdo Y que yo soy tremenda fiesta Que yo soy la figura Lo ayudo a lo de cabeza ¿Qué? Ese problema que tienes tú Con mi persona Con mi persona Pero tienes una tiradera Pero eso no te funciona Eso no Y eso no Ese problema que tienes tú Con mi persona Y pegadito Y eso es tremenda tiradera Por la cintura Y eso no te funciona Oh, que Ese problema que tienes tú Con mi persona Dale, cabina Dale, cabina Y eso no te funciona Camina pa' cabina, chabaco Y eso es tremenda que tienes tú Y eso no te funciona Que tú creías de mí Pero es tremenda tiradera Que yo me iba a morir Oh, que Y eso es tremenda tiradera Y eso no te funciona Pero caí Pero caí Debe tener una tiradera Y eso no te funciona Oye Debe tener una tiradera Y eso no te funciona Oye Oye Debe tener una tiradera Y eso no te funciona Oye Debe tener una tiradera Eso no te funciona El verbo mayor, la verbo mayor, de que sale de noche y no le gusta el sol Ella, la chica más bella, es ella del cine, mi actriz Es ella Para el perro mayor Tú sabes Tú sabes